¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estoy un día más dando la brasa para estar jugando en esta ocasión un nuevo combatardo monotype en Pokémon Escarlacra y Pokémon Púrpura. Es decir, estar utilizando un equipo de Pokémon que compartan al menos un tipazo tan sexy, sensual, redondito y cachondito como el Dalí Nalí en común. Estamos en la segunda ronda de batallas monotypes desde que comenzó la novena generación y tenemos diversos cambios. El primero de ellos, introduciendo a los Pokémon que llegaron gracias al Home. En segundo lugar, hemos introducido a los Pokémon que acaban de llegar gracias al DLC. Y en tercer lugar, probablemente el cambio más importante es que no estamos atados a estar utilizando la teracristalización del tipo del propio monotype. Y creedme que ese cambio es fundamental, sobre todo como cuando ocurre con esta semana que utilizaremos el monotype de tipo planta y suele ser bastante complicado. Os presento a Rilaboomer, el Pokémon que tiene el árbol Génesis, el Pokémon obligatorio en cualquier monotype de tipo planta. Al menos debería ser así. Va a tener la teracristalización del tipo tierra como estáis viendo. Y ojo, la prioridad del Pito Impulso, movimiento que llegó gracias al DLC. Tendremos a Zaru de Sandstorm y está rezando que haya un Tiranitardo o también un Hipoudon. Y Daiveltal para ganar el Momentum, porque como veis, ese pañuelito nos va a dar una velocidad bastante interesante. No lo llevo con desarme, porque quiero golpear con titular lo más duro que podamos todo el tiempo, ya que el desarme lo tenemos con Rilaboomer. Y además, tampoco llevo el Pito Impulso, porque creo que gracias al pañueloncio no deberíamos necesitar esa prioridad que ya la lleva también el propio Rilaboomer. Luego estaría el Ogerpong normal. Podríamos estar utilizando cualquier otra clase de Ogerpong, pero no quería atarme a estar utilizando un Ogerpong que llevase una máscara en concreto. Lo vamos a utilizar con el objeto metrónomo. Y fijaos, danza entre pecho y españita, Karantoñasu, Idaiveltal y el Garroteliana. Es cierto que desde mi punto de vista es el peor Ogerpong, pero oye, aquí está para darlo todo. Exactamente igual que Sinischa, un defensivo físico que es una puta brutalidad. Un pareado que me acabo de marcar y ya sabéis, cada vez que hay un pareado, si podéis dejarme un pedazo de laicardo, se agradece demasiado. Coñón batidor, movimiento característico que es como un gigadrenado que por encima puede quemar. Y paz mental para poder barrer con él. Tenemos también al Don Trabuco, Don Osor en versión planta, que tranquilamente te está podando el seto literal que tienes en el pubis. O el jardín de tu casa, a él no le importa, va a ser gafita, ser echón y volteo cambio para poder ganar el momentum. Y también llove pollas en vinagre, que esta doble combinación es bastante peligrosa. Y en último lugar, el defensivo especial para colar hileras de putillas. Y también para retirar, yo que sé, putillas tóxicas para poder retirar aún por encima también las trampicholas locas. O lo que nos cuelen en el campo de batalla. Y tierra viva, pues si algún Pokémon de tipo acero, y también de tipo acero y fantasmico como Goldengo, está tratando de tocar los huevos. Y ahora sí, vamos a lo que mola. Vamos a darnos de hostias. Chavales, se nos viene encima un combate de pelotas. Y si estás en Latinoamérica, habrás flipado con la frase que acabo de soltar. Pero no, me estoy refiriendo a que me acaba de tocar contra Justine en In Arden, que si sois un poco rilaboomer como yo, la recordaréis como una grandísima tenista. De ahí que el combate sea de pelotas. Y aún por encima, el equipo que está utilizando es una aberración. Y seguramente, como lo juegue medianamente bien, no tengo nada que hacer. Glyscore, por un lado, un Pokémon que cuando estoy grabando esto está en sus aspectes a puntito de ser baneado de la tier overuse. Tiene a Glyarandano, que siempre está para molestar de una manera que no me gusta nada. Está la Nihilade, que yo siempre dije que para mí está muy mal baneado. Pero cuanto más lo veo y cuanto más me enfrento a él, más entiendo su baneo. Luego estaría otro Pokémon baneado, como el Ferrosaco de Pulgas, completamente lógico y normal. El Golden Go, que siempre molesta allá donde vaya. Y tiene al King Gambit. Ha dejado para el final a un Pokémon que da igual lo bien o lo mal que lo estés haciendo durante el combate. Que cada vez que sale él, literalmente acaba barriendo con todo lo que aparece en el campo de batalla rival. Ya veremos qué pasa por aquí. Esto es lo clásico, esto es lo típico, esto es lo que siempre os digo. Vamos a jugar y ya veremos qué acaba pasando. Porque cada batalla es un mundo y aunque tenga un equipo infinitamente superior al mío, no quiere decir nada de nada. Ahí tenemos a Justin Eningarden, que va a comenzar con su saque. Y resulta que va a comenzar con Glyarandano. ¡Niño, perfecto! He tenido el inicio soñado. Pero ya veremos si me meto ahora mismo a Glyscore de vida. Porque de fenestrar de buenas a primeras a Glyarandano no me parece lo más inteligente. Ya veremos. Yo me la voy a jugar a hacer con una hilera de putillas al rival. ¡Me cuela rocas el puto loco! ¡No te puedo creer que haya dejado en el campo de batalla a su Pokémon que le hacemos por 4 con la tierra! ¡Cuando nosotros tenemos el tipo tierra! ¡No me lo puedo creer yo! Pero sí, correcto, acaba de suceder. Pues tierra viva y me la come, me la come. No puede ser verdad. Va con el giro mortífero, con lo cual él me va a estar quitando las hileras de putillas. Me va a estar aún por encima envenenando. ¡Va a tener la banda aguante! Y yo voy a tratar de utilizar el giro rápido. ¿Qué va a suceder? Que me va a acabar por colar a Goldengo y no voy a poder quitar nada de lo que me ha colado. Que de momento solamente es las trampicholas locas. Al llevar yo un monotype de tipo planta no es que sea el mayor problema al cual me tengo que enfrentar. Pero aún así me va a doler bastante. Voy a utilizar el giro rápido. Me la juego. ¡Lo va a retirar! ¡Lo va a retirar, chicos! ¡Goldengo no! ¡Entra Batsy! ¡Ya veremos quién es Batsy! ¡No es Goldengo! ¡Menos mal! Esto es justo a lo que me estaba refiriendo cuando se estaba comentando que lo mejor no iba a ser el mejor o la mejor jugadora de la historia de la humanidad. Para mí no lo ha jugado bien del todo. Es cierto que no se la quiso jugar por el Tierra Viva. De ahí que me haya colado al Pokémon de tipo volador. Pero de todos modos creo que el giro rápido se mascaba en el ambiente de una manera ultra sencilla. Pero no se la quiso jugar a que Goldengo recibiera un súper eficaz. Yo por ese lado lo entiendo. Pero ya veremos también que acaba sucediendo por aquí. Porque me pueden venenar. Y si me acaban venenando... Esto no me va a gustar nada. Voy a meter a poda a mi setiño. Por lo menos tenemos el llovepollas en vinagre. Y aún por encima si me cuela el arándano al no ser un movimiento de categoría física. No va a estar soltando esas alchileras de putillas tóxicas. Que ya os digo yo que es lo que me quiere colar en un futuro. Utiliza el desarmaco. Bueno, antes os dije que no me venía del todo mal el no estar encerrado. Oye, desarme que me acabo de comer. Con lo cual puedo seleccionar lo que yo quiera. De momento voy a utilizar un llovepollas en vinagre. Es cierto que no vamos a estar golpeando tan duro como debiéramos. Pero yo creo que podemos golpear bastante durillo. Pero yo creo también que va a retirar a su bat. Si lo acaba de dejar en el campo de batalla. No te puedo creer lo que acaba de aguantar de bien. Acaba de aguantar demasiado bien, cabrón. Madre mía. No sé cómo salir de Glyscore, chicos. Yo ya sabéis que suelo decir que no me gusta que baneen a Pokémon. Y siempre suelo medio quejarme. Que siempre lo entiendo, que conste que lo entiendo. Una cosa es que no lo entienda y otra cosa es que no lo comparta. Yo entiendo perfectamente los Pokémon que están baneados y el por qué. Pero si desde luego voy a defender un baneo va a ser el de Glyscore. Porque es un dolor. No, es lo siguiente. Es asquerosísimo, es cerdísimo. Es imbajable. Es imposible enfrentarse a un Glyscore. Como no tengas un par de Pokémon en concreto estás muy jodido, la verdad. Y ahora mismo estamos muy jodidos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces voy a utilizar al coñón batidor. Creo que es el único Pokémon que ahora mismo puede safarnos de esta. Empezar a bostearnos. Vamos, lógicamente, utilizar la Tera Cristal y Chachone. Porque él, en primer lugar, se va a proteger. Y en segundo lugar, va a colar un tóxico. Pues ni la una ni la otra. Va con hileras de putillas. Que, por cierto, ya me ha colado dos. Y a mí esto... Gracia, lo que es gracia, no me hace. Una desgracia sí que me hace. Pero gracia ninguna, la verdad. Entonces sigue recuperándose. El cabrón está aquí para recuperarse una y otra vez. Yo voy a Tera Cristalizar y me come los cojones. Es lo que hay. Voy a utilizar... Pues yo qué sé. A ver, él va con el de Sarmaco de Sobaco. Así que un Pad Mental en turno 1. No me va a venir nada, nada mal. Tera Cristalizamos a nuestro Sinicha. Que también es un Pokémon que hay que admitir que es un dolor. Es un verdadero dolor. Porque como se comience a bostear. Como le cueles un atacante físico y él te absorbe fuerza. Cuidadito porque no lo bajas con nada en el mundo. Acabo de gastar la Tera Cristalización. Perdón, pero siento que tenía que hacerlo. Creo que no lo va a estar utilizando con Tóxico. Porque lo lleva con putillas. Lo lleva con desarme. Lo lleva con protección. Y el último movimiento. Algo me está diciendo que va a ser el Terrecochiño. Casi seguro que va a ser el Terrecochiño. Ahora me va a caer un desarme. Yo creo que eso lo conocemos todos de sobra. Así que voy a testear un poquito con el Coñón Batidor. Luego ya veremos qué hacemos. Va a retirar a Glyscore. Va a retirar a su Glyscore. Y mete al Monkey. Es decir, Anihilate. Mucho cuidado con Anihilate. Ay, 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 ay. Menos mal que no he utilizado. Le absorbe fuerza. Y le metemos una hostia que lo quemamos. Qué suerte. Es la primera vez en toda mi vida que quemo de Coñón Batidor, chicos. Y es la quemazón al mejor Pokémon posible para ser quemado en esta ocasión. Sin haberlo deseado. Otro pedazo de pareado que me acabo de marcar. Pero no te puedo creer yo lo que acaba de pasar. Tenemos el Bola Sombra. Y el Monkey se va a ir para su pinche casa. Coño, estando quemado me la suda. Lo que no podemos es hacer absorber fuerza. Porque tiene la habilidad competitiva. Y teniendo... Hostia, pues no me quita nada. Pues no me quita nada. Teniendo competitivo, le vamos a estar bosteando el ataque físico. Así que ni de coña podemos utilizar absorber fuerza contra ese Anihilate. Bola sombrilla contra él. Sigue aguantando fenomenalmente bien. Y es precisamente por esto por lo que el Pokémon está baneado. Porque no puedes tirarle ningún cambio de estado porque se suele utilizar con Mofa. Luego tiene porculencia. Se suele llevar defensivo especial. Lo aguanta todo por la parte especial. Cuanto más lo golpes aún por encima, más duro te golpea con el Puño Furia Española. Tiene truñito drenaje para recuperarse. Y además no puedes nerfearlo disminuyéndole el ataque porque tiene competitivo. Es una brutalidad de bicho. Es una brutalidad de Monstrenco. Y ahora sí, lo siento mucho. Bola sombra en lo que hay. No me la voy a jugar ni de coña hacer el coño en batidor. Porque al final lo vamos a acabar fallando. Y el problema y el chiste se cuenta solo. ¡Entra Queen Gambit! ¡Uuuh! ¡Ojito! Va a ser femenina entonces. ¿O qué? Porque entra Queen Gambit para recibir lo que acabáis de ver. Un bola sombrilla que no le hace prácticamente nada. Y es otro de esos Pokémon que es inmortal. Por eso no se entiende a fin de cuentas que esté baneado el Anihilate. Y no esté baneado el Queen Gambit porque funciona de una manera similar. Pero por encima tiene prioridad. Con lo cual imaginaos, ¿no? Pero en fin. Vamos allá. No sé qué hacer ahora. Hacer ahora con Firmed. Porque con un Danza entre Pecho y Españita me puede frustrar bastante. Y necesito reaccionar ya. Pero ya es ya. Es decir, no puedo hacer otra cosa. Reacción, reacción, reacción. Entonces tenemos al Zarude Sandstone. Y es el Pokémon que creo que va a tener que entrar al Campichinho de Batayuki. Vamos a retirar a nuestro Sinichavosteado. Creo que ha hecho un trabajo fenómenal. Lo ha hecho perfecto para poder frenar al Gliscor. Y Zarude se va a dañar por culpa de lo que acabáis de ver. He reaccionado creo bastante bien. Porque aunque le haga absorbe fuerza, da exactamente lo mismo. Por encima puede tener competitivo. Es cierto que no se ha activado el General Supremas de Monstoles. Pero por un motivo evidente. Es que no se ha debilitado ningún Pokémon. Solamente se activa cuando se debilita algún Pokémon. Y aquí es donde tengo la duda, chavales. ¿Qué creéis que ocurrirá? ¿Utilizará el golpe bajo? ¿Utilizará otra clase de movimientos como el Cabecita de Hierro? ¿Teracristalizará? Como no lo sabemos, tenemos que ir con él a Bocajarro. ¡Vamos con la Bocajarro! ¡No lo ha teracristalizado! ¡Y esto me parece un pedazo de error! Cuando cuelas al Queen Gambit o King Gambit, da igual. Cuando lo cuelas y te bosteas. Y ves que un Pokémon delante te puede llegar a countear. Lo que tienes que hacer es teracristalizar. Otro pareado que me he marcado. Pero estos son consejos que valen victorias. Son consejos que valen combates enteros. ¡Entra él, que harán da niño! Y voy a tener todo el turno para utilizar el giro rápido. ¡Vamos allá! Metemos a nuestro Drogasno. Que en esta ocasión va a ser el Toescruel. Un Pokémon que suele funcionar bastante bien. Sobre todo por la parte defensiva especial. Y resulta que me vuelve a colar las trampichuelas locas. ¡Uf! Estas trampas. Ahora mismo... A ver. Entre las hileras de putillas. Las trampichuelas locas. Y un posible contacto con él. Que pueda soltar putillas tóxicas. El combate ya casi lo gana solo por existir. Existe. Él ya gana el combate. Porque me daño una barbaridad. Le entraron por encima. Me enveneno. Y con desgaste me voy para mi puta casa. El tema es... ¿Meterá ahora sí? Sabiendo que antes utilicé el giro rápido. ¿Acabará por colarnos... A su Golden Go? Yo creo que sí. Voy a meter tierra viva. Porque el Golden Go se masca en el ambiente. Va a retirar a Glear Andaniño. Y me va a colar... A Goldmember. ¡Predi Tony! ¡Predi Tony! Que acabamos de hacer. Tierra viva contra Golden Go. Y Golden Go se acaba de comer una poronga. ¡Vamos Golden Go! ¡Vamos! ¡Let's go! No sé cuántas Predis llevamos ya. Y esto es justo lo que os comentaba antes de comenzar. Las batallas. Hay que jugarlas. Porque luego puede ocurrir de todo. Críticos locos. Directamente jugar muy bien. O predecir todo. Que tu rival lo haga muy mal. Ahora mismo lo estamos haciendo muy bien. La verdad. Y vamos a utilizar otra tierra viva. Que a lo mejor lo acaba. Tera que está Lizhandle. Y nos comemos también otra poronga. Pues no. Va a retirar a Golden Go. Y va a meter a Batsy. Que va a ser el Pokémon Murciélago. Entra Glyscore. No pasa nada compañero. ¡No pasa nada amigo mío! Yo tengo que utilizar el giro rápido. A lo mejor se protege. A lo mejor me jode. Necesito utilizar el giro rápido. Y rezar. Es lo único que puedo hacer ahora. Hacer ahora con Firmed. Si quiero quitar. Y quiero evitar. Todo lo malo que tengo en mi campo de batalla. Así que giro rápido. Por favor que me salga bien. Utilita el protechoni. ¡Mierda! Utilita el protechoni. Glyscore. ¡Te odio! ¡Te odio mucho Glyscore! ¡Joder! ¡Chicos! Esto tiene sus riesgos. ¡Cabrones! Yo creo que a lo mejor si me cae un desarmaco de sobaco. Me puede llegar a reventar. Porque por la parte defensiva especial. Es cierto que soy muy bueno. Pero por la parte defensiva física. No. También te digo una cosa. Si me la juego a predecir ahora. Que voy a utilizar un tierra viva. Voy a por todas chicos. Voy a por todas. Voy a que cambie a Goldmember. No me lo puedo creer. Utiliza el desarme. ¡Mierda! ¿Veis? Me ha salido todo bien. Todo bien. Pero la presión del Golden Goh llega a un punto del combate en el cual puedes llegar a cagarla. El rival se la ha jugado mucho. A lo mejor pensó que me podía defenestrar. No fue el caso. No ha sido el caso. Y ahora... Pues ahora. ¡Me cago en todo chicos! ¿Qué hago ahora? ¡Joder! Dios santo. Voy a meter a Rillaboomer. Tengo diversos Pokémon que pueden hacer una buena función. La verdad. El Ogre Pong puede hacerlo muy bien. Y el Rillaboomer también puede hacerlo muy bien. Pero ahora mismo lo que me interesa es colar el campo. Así que metemos a Rillaboomer. Y a partir de aquí. Bostearse y liarla. Es que no me queda otra que bostearme y liarla. Me voy a dañar por todos lados. Vamos a estar colando la Herbogenesis. Que me puede ayudar bastante con Sinischa. Con un bosteito por ahí. Y luego utilizar ese coñón batidor que tanto le gusta a mis rivales. Y voy con el Danza entre Pecho y Españita. Vamos para allá. Hay que bostearse. Sí o sí. Yo no sé si Batsi está cómodo o no. Soy más rápido que el de buenas a primeras. Interesante este detalle. Para que nos vamos a engañar. ¡Y me cuela putillas tóxicas él! ¡Dios santo! ¡El equipo que llevo de desgaste, cabrón! ¡Púas tóxicas! ¡Capa tóxica! ¡Trampas rocas y hileras de putillas! ¡Lo ha metido todo! ¡Me la ha metido hasta el fondo! ¡Y yo ahora no sé por dónde salir, chicos! Pues nada. Danza entre Pecho y Españita una vez más. Y tratar de tener todos los turnos que queramos nosotros. No podemos hacer otra cosa. También pensé que se podría llegar a proteger. Utiliza el desarmaco de Sovaco. ¡Madre mía, Willy! Pero vamos a tener muchísimos, muchísimos turnos de prioridad. Entonces, Pito Impulso siendo neutro en campo de hierba estando más 4 con Rila Boomer. Yo creo que le tenemos que hacer 17 hijos. ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! Y aguanta perfectamente bien. ¡Es para llorar! ¡Dios santísimo, chicos! ¿Qué le pasa a Glyscore? ¿Por qué no muere nunca? Pues creo que se va a proteger. Danza entre Pecho y Españita para que, al fin y al cabo, palme este campo. Porque él sabe que con esta prioridad no tiene nada que hacer contra mí. Así que, el campo se tiene que ir para su puta casa. Perfecto. Se acaba de proteger. Otra Predic que me sale bien. El combate está siendo muy técnico, muy bonito. De altos vuelos, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que un Pokémon volador que me está tocando la polla. Hay un Pokémon volador buenísimo. Su equipo es buenísimo. Te cuela de todo y aún por encima tiene al Pokémon por antonomasia que te impide quitar nada. Porque es Defogger por su habilidad. Es decir, no puedes utilizar el despejar delante de Golden Go. Y no puedes utilizar el giro rápido porque es un Pokémon de tipo fantasmico. ¡Joder! ¡Es perfecto! ¡El equipo de mi rival es perfecto! ¡Pito impulso de nuevo contra Batsy! Y ahora sí, Glyscore se va para su casa. Pero ¿a qué precio? ¿A qué coste? Doble hileras de putillas tóxicas que me ha metido. No sé cuántos turnos le van a quedar a mi campo, pero creo que no van a ser demasiados. No sé si va a ser suficiente para poder barrer con este Rilaboomer. Va a ser bastante clave. De hecho, su teracristalización también va a ser bastante clave. Todavía no lo ha gastado desde mi punto de vista. Tenía que haberla gastado 100% con Firmen, no Fake. Con su King Gambot, pero bueno, el caso es que no lo ha hecho. Y entra el Gold Member. A ver. Yo creo que de Pito Impulso me lo cargo. No necesito ni un desarme, tío. Pito Impulso a más 6. Se retira. Se retira. Se retira y ganamos. ¡Se retira! ¡Se retira! ¡Se retira y ganamos! ¡Olé! ¡Un combate dificilísimo con un monotail de tipo planta! Y Sinichá se ha sacado toda la pajita. No penséis mal, por Dios. Se ha sacado la pajita. Ha invitado a mi rival a beber un poquito de matcha. Y como habéis visto, el matcha estaba envenenado. Justo lo que nos habían enseñado en un tráiler en agosto cuando presentaron a Sinichá. Es el Pokémon asesino de todo, de niños. Y de lo que vosotros queráis. Le ha dado matcha envenenado y nos hemos llevado una pedazo de victoria. A pesar de que el equipo de mi rival estaba roto de narices. Él sabía de sobra porque utilizó el desarmaco de Sovaco que yo tenía al cubrecampos. Sabía de sobra que le quedaban 700 turnos todavía al campo. Me parece que quedaban 3. Y era Pito Impulso contra Goldengo. Muerto. Pito Impulso contra... Bueno, de hecho, el Anígileip estaba muerto ya prácticamente. Porque estaba Vida Roja y aún por encima estaba quemado también. Estaría muerto también de Pito Impulso el Ferrosaco de Pulgas. A no ser que tuvieran una teracristalización extraña. Pero estando ya más 6, no tendrían nada que hacer. Vaya pedazo de combate, lo vuelvo a recalcar. Hiper mega técnico. Muchísimas predits por mi parte. Muchas predits por la suya. Especialmente por la mía porque me he pasado a predicciones. Una me ha salido muy mal. Que fue la de no retirar nada de lo que me había colado. Pero yo creo que merecería muchísimo, muchísimo la pena. Sinceramente. Espero que os hubiera gustado este combate. Espero que podáis compartirlo con vuestros colegolas. Podéis dejarme también ese likeardo. Y lo dicho, gracias por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronardos. Y cuando nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Pues espero que en el vídeo de mañana. Mientras tanto, disfrutan la vida. Y apelársela un rato, coño.